Hola a todos, aquí estamos en Cafe Raster Spirit, última hora de la tarde, a punto de cerrar, y antes que nada, pues bueno, queríamos actualizaros con la BMW R100RS que tenemos aquí entre nuestros proyectos. Así que bueno, estoy con Juanpa y vamos a explicar lo que hemos hecho y lo poco que le queda para rematarla. Si la recordáis, era una R100RS con depósito verde, hay más vídeos, y en mi opinión le hubiera conservado el color original. Bueno, original, el que tenía, quiero decir, pero el cliente tenía ya sus ideas, el proyecto claro con sus diseños y colores, y bueno, cliente paga, cliente manda. Así que vamos con Juanpa y explicamos qué le queda, por ejemplo, a la moto por terminar. Bueno, ahora estamos trabajando, instalando los nuevos latidillos de freno, que ya ven que hemos instalado frenos flotantes, entonces, en esta moto, que son un poco débiles de frenos, trabajamos con latidillos metálicos, buenos discos, y una buena bomba de freno, que hemos aprovechado sustituyendo los mandos, que aquí los ven los mandos motone, que son con botones. También hemos cambiado el faro, que aunque parezca de origen, no lo es, con sus soportes. Parece de origen por el tamaño que tiene, porque es negro, y por el tipo de anclajes con sus orejas laterales. Pero bueno, todo está hecho artesanal, un faro cambiado nuevo. Este es el faro de origen, que lo hemos cambiado, y con ello tenemos que cambiar toda esta plaqueta de conexiones. Es el cerebro de la moto, que incluye también los fusibles y algunos mandos. Quedaría por conectar eso, purgar frenos, conectar las luces, el mando de la llave, que lo hemos cambiado de sitio también. El mercado, el guardabarros por ahora solo está presentado, nos faltaría hacer los anclajes. Exacto, nos queda por instalar también el cable de acelerador, que es diferente al de origen. Puños, conectar los testigos, instalar luces. Las luces en general, pues el piloto de freno, con la matrícula y la iría, luz de matrícula, catadióptrico, todo el conjunto. Y poco más, con cinta anticalórica en los escapes. Están bastante bien, por cierto. Algunos golpes sí que tienen, se les podría dar incluso una lavada, pero bueno, el cliente sí que quiere fornarlos con la cinta anticalórica. Que por cierto hay en colores gris, negro o blanco, también las hay en dorada e incluso rojo. Pero bueno, todas acaban con el uso más bien oscuras, por no decir negras. Sí, del mismo color también. Y esta moto, como curiosidad, no hemos cambiado nada. No hemos alterado la caja original, el filtro de aire. Se conserva original. Exacto, en otros casos sustituimos toda esta tapa superior, quitamos el filtro de aire con su carcasa y aquí instalamos unos filtros de potencia. Pero en este caso, que tampoco queda feo, lo hemos conservado de origen. Es que no es que no quede feo, es que está muy bonito, muy bien integrado en el bloque motor. Hay motos que igual tienen aquí la caja de filtro original, plasticosa, negra, fea. Motor aquí, carburadores y caja aquí. Entonces bueno, quitándolo todo esto sí que queda mucho más simplificado y mejor. Pero en este caso hace todo un buen conjunto. Así que para las BMW sí que también las cajas originales. Exacto, sí que hemos quitado la batería, la hemos ubicado abajo porque en las BMW es bonito que el subchasis quede al aire. Se podría haber colocado también aquí arriba, que tampoco se vería apenas, pero sin duda esta posición es mucho mejor y más oculta. Y otro punto, que estamos viendo la moto ya al completo casi a finalizar. Como veis está, pues escapes nuevos, pintadas las llantas, neumáticos nuevos, guardabarro, cinta pizada, recién pintada, material todo nuevo. Y lo mismo es dar ojo el bloque motor. Pero bueno, a esto solo le queda un repaso estético, mejorarlo en imagen, no lo vamos a restaurar con pintura ni nada, sino una limpieza profunda. Y pegarlos, eso es, esto que veis es para los emblemas. ¿Estaban por aquí, Juanpa? En el otro lado creo. Aquí lo tenemos. Esta era una R100RS, por lo que va a llevar sus emblemas originales. Eso es, a falta de ponerle los emblemitas. El modelo más alto de cilindrada, 1000, y deportivo, RS. También faltaría, siempre que se repinta un depósito, se quitan los anagramas, como es lógico, los anagramas BMW, y muchas veces al retirarlo, pues estos ceden. Entonces siempre es conveniente comprar una pareja de emblemas, uno por cada lado, para tener de repuesto para la nueva capa de pintura. Sí, son baratos y siempre le da un toque que queden nuevos, le da un detalle. Son de plástico y entonces se adaptan bien a la curvatura. También hay emblemas BMW clásicos, que estos ya son de chapa, que no pegarían. Con el modelo siempre se pueden poner, se puede adaptar cualquier emblema o adhesivo, etc. Pero bueno, en este caso irán los de plástico y quedarán perfectos. Y pues por el otro lado, una moto simétrica. Y estaría todo visto, ¿no? Sí. El freno trasero ya lo tenemos, hemos modificado algunas partes para que funcione mejor. Le hemos puesto pastillas de doble H. Como vemos aquí, hemos pintado toda la parte trasera. Por cierto, los guardabarros no es la misma pintura para los guardabarros que para el depósito. Bueno, en este caso miento porque está hecho en fibra, ¿no? Es el delantero. Exacto, el guardabarro delantero. Al ser plástico no podemos pintarlo en epóxico. Con resina. El guardabarros trasero, siendo metálico, puede impregnarse la resina epóxica sin dañar el guardabarros. Sin embargo, en este, que es de fibra, como comentábamos, requeriría pintura convencional, como se ha hecho en el depósito, para un mejor acabado. Pero por norma general, lo que hacemos son guardabarros en chapa, como por ejemplo el que tenemos ahí presentado en la rueda trasera del XS500. O como el que hemos hecho en esta moto, y más tarde se enviaría a resina epóxica. También los reposapis traseros están cambiados por los más pequeñitos, plegables, los amortiguadores con funda, ¿cómo se les llamaría? Sí, tienen escondido el muelle, son enfundados, y los hemos pedido a propósito de esta medida, con esa funda, para esta medida de subchasis que le hemos hecho. Todo a medida, se puede regular la altura de una moto, tanto con una posición del subchasis, ya que se hacen artesanales, entonces se puede hacer más elevado o más bajo, con la espuma se puede regular, y por último con la amortiguación. Hay que tener siempre mucho cuidado con el espacio existente a la hora de amortiguar, porque si dejamos muy poco margen o la suspensión bien blandita, siempre habría riesgo de golpe. Y bueno, en la próxima les pasaremos los avances con la instalación eléctrica, que recuerden tener cuidado de respetar los relés, la resistencia de los cables, aquí también tenemos escondidos unos fusibles, por lo que instalaremos fusibles individuales, resistentes al agua también. ¿Son de alguna marca en concreto o universales? No, estos los tenemos universales en el proveedor. Vamos a sustituir también relé de intermitencia, y luego adaptar las entraditas que necesitemos para los mandos momentarios, mandos con pulsadores en vez de interruptores. Y también otra cosa que estoy viendo, como veis Juanpa, suelen anotarse las tareas pendientes con una cinta, ¿no? Siempre es conveniente llevar un orden en toda customización, incluso marcar los cables a un consejo que puedas dar. Es muy importante que algún detalle que se les pueda olvidar fácilmente, dejarlo, nunca está de más, dejar una marca simple para acordarse de algo que ha quedado pendiente o de algo que tiene que tener una posición específica. Claro, una marca con una anotación para decir, ostras, aquí tenía algo, y si ya lo tienes anotado, pues de eso te acuerdas, de todo. Exacto. Que un proyecto no se termina ni mucho menos en un día, y sobre todo si lo acompañáis de más proyectos y vais saltando de uno a otro, es fácil que se queden cosas en el tintero. Así es. Entonces iremos dando más avances y más tips. Y estoy viendo, tenemos ahí el póster de la CBX1000, este tono de pintura, si no me equivoco, lo quiso como esa moto. No se aprecia mucho, pero bueno, ya podéis imaginarlo. Y tiene un efecto lijado. Voy a poner así a ras para que lo veáis, jugando con la luz también, ¿no? Una lija fina, antes de que llegue el proceso final de secado, le pasa con una lija fina y queda un efecto como cepillado. Exacto. Muy, muy bonito. Y por último, no sé si tenemos por aquí el tapón de gasolina. Está bien. Este sería el tapón convencional. Y sí que está de moda también ubicar y colocar los tapones tipo monza. ¿Te acuerdas, Juanpa, cuáles son? Sí. Unos que sobresalen más. Sí, se vende un kit para estos depósitos en sí, que es toda una base que se enrosca en el depósito de origen. Luego esa rosca se fija en un punto determinado y luego se instala el tapón estilo monza que se abre mucho más fácil. Sí, en vez de ir a rosca, como que se abate. Exacto, y le da un toque clásico muy bonito. Sí, también es un toque bastante deportivo. No solemos instalarlo porque los clientes no nos lo piden. Si vemos a un cliente que le quiere hacer la moto al detalle y todo, pues sí que se lo recomendamos. Solo el tapón ronda los 100-120 euros. Así que bueno, es un detalle, un detallito. Es una pieza cara, pero que para darle un toque original no está de más. Y tenemos también otro vídeo, viendo que la moto ha quedado genial, en el que explicamos que los asientos que se compran en internet universales no son universales, sino que quedan mal en la mayoría de las ocasiones. Y siempre es muy aconsejable hacer el orden. Colocar el depósito. Número uno, fijar un depósito que queramos. Por ejemplo, adaptamos cualquier otro depósito, lo presentamos en la moto, lo validamos. Vale, lo siguiente sería elaboración del subchasis. Con el nuevo subchasis, con las nuevas líneas, en este caso buscamos horizontalidad, ya nos centraríamos en la realización del asiento. Y como veis, queda el asiento al ras de todo el subchasis. Es decir, como un guante le queda. Y un punto muy importante es este. Que tope con el depósito. Es muy feo, en nuestra opinión, que queden huecos entre depósito y asiento. Entonces, esto sería el labio del asiento que toca con el depósito. Esto le prestamos especial atención para que se vea como que salió así de fábrica. Así que bueno, consejos nuestros. Si os van bien y si no, también. Es broma. Así que nada, ya con esto nos despedimos. Y el próximo vídeo de esta moto ya será arrancándola. Venga, un saludo. Hasta luego.